O en serio, mira, 15 soles, hasta ahora lo más barato de todo el día del shopping, es este de acá, 15 soles, de 29 a 15 soles nada más, mire, esto, esto sí me ha sorprendido, mira, esto sí es un súper remate, mira, 50 soles, Sí, esto, normalmente cuando hemos venido a las tiendas está bien, hasta este precio, 159 y aquí está 50, y esto sí está cómodo, un sketcher, a 89 soles, un sketcher, mira, entonces estaba 199 y ahora está 89 soles este sketcher aquí, este está bueno, mira, de 99 a 59, 59 nada más, no pesa nada, está bueno, ¿no? No, pues, es solo para mí, está bien, este también está bonito, ¿no? De 129 a 59 también, 59, ¿verdad? Está bien, ¿no? Zapatillas Disney, dice, así es cierto lo que dice acá, mira, de 119 a 71 nada más, oye, este es el pelo más barato, mira, hasta ahora, de 109 a 65 soles nada más, 65 soles parece una Converse, 41 este, mira, mira, mamita, mira, 41 estudios, va a salir, viste, paulino, veniste, hemos encontrado lo que te dije, con los joggers, mira, 35, no te gusta este color, acá hay más, miren, celeste, y verde también, porque todo este verde, a favor, mismo precio, miren, 35, hemos encontrado joggers de 35, 8 y m, de lo que antes estaba 70, literal, una de dos, la más barata, 137, 137 estudios, 137, 179, esta es la oficial de Adidas, oficial de Adidas de Perú, 179, ¿verdad? Porque esto no, esto sí está más de 250, 179, gente, a ver ese, oye, este sí está bueno, no pesa, Mira, de 119 a 71 soles, 10 de Disney, ¿ya? ¿no? 71 nada más, 77 está en Día 1 Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy nos encontramos en dos días especiales, pero exactamente estamos hoy, ¿qué día estamos? ¿Está para? ¿Sábado? ¿Sábado? Sábado, ¿no? Sábado 28 de septiembre, porque hoy y mañana se celebran dos días especiales, llamados el Día del Shopping, en el cual van a rematar varias cosas en diversos malls acá a nivel nacional de todo el Perú, así que hemos venido a ver para que ustedes se aseguren y vean que realmente es cierto o no, vamos a entrar a las tiendas que ya hemos visto o hemos grabado y a las que no anteriormente, y vamos a ver si realmente es cierto o no, vamos a tratar de facilitarles a ustedes para que el día de hoy o incluso mañana puedan ver y puedan, este, apreciar si realmente hay descuentos o no y ya sepan a dónde ir, a ojo cerrado, rápido y les ahorra un poco el tiempo y el dinero también, ¿no? Así que espero que les guste este video, si es así, les muestro con un me gusta arriba, compártelo también, eh, si comentas yo te voy a contestar y ahora sí vamos a arrancar, ah, y si estoy con esto porque me olvidé de los micrófonos porque esto es un video medio improvisado, no sé cómo va a salir, voy a tratar de cortarlo lo más que pueda, pero si sale muy largo es porque es importante, hay cosas que se deben mostrar, ¿no? Ahora sí amigos, empecemos con el video. Sí, sí, mira, por el día del shopping, dice liquidación final, 79, eh, aquí también, ¿no? Día del shopping, liquidación final. Creo que lo que podríamos hacer, mira, acá este es el laure de Adidas, entrar a los dos y, ¿no? Recomendar, ¿no? Si está, si está bueno, ¿no? O sea, como para, como para ver los precios, y así, el Falabella también, a ver. Vamos a comenzar ahorita con el Falabella, a ver, justo dice el día del shopping, ahí 50% de descontent, chompas, lo sacas, a ver. 30, 30, 30, 30, todo dice 30, creo. A ver si está acá, día del shopping, 30% de descontent, saco, todo dice. Suponiendo que, mira, de 330 a 237, o sea, ya estará con el 30, ¿no? A ver acá, ¿qué te gusta? ¿Cuánto está ese? De 169 a 118, ¿sí, rebajo? Este, de 159 a 100, este está más barato todavía. Qué coche grande. Está bonito, mira, ya estará con el 30, supongo, ¿no? Bien, zapatillas, ¿no? De 169 a 139, este está mejor, creo, ¿no? De 169 a 118, a ver, uno así. Está bien lindo. ¿Qué sé cuánto está? Este es el que da. También está de 118. ¿De 169 a cuánto? A 118. Ah, sí está bien, ¿no? ¿Y este? Qué hermoso. Oye, este no, este está bueno, mira, de 99 a 59, 59 nada más, ¿no? Sí, de verdad. No pesa nada, está bueno, ¿no? No, pues, es solo para meter tu piel. Está bien, ¿no? 59 nada más sus zapatillas, ¿no? Este también está bonito. Está igual, ¿no? Es como que otro color nada más, ¿no? Y este de acá, mira. De 129 a 77, ¿no? Este también está bonito, ¿no? De 129 a 59 también. 59, ¿verdad? Está bien, ¿no? ¿Para 59? ¿Cuánto está ese? De 129 a 77, ¿no? Brío bonito. Este sí, este 99, este sí no tiene nada de rebaja, miren. Estos. Estos son... 77, de 129 a 77 también, ¿verdad? Está bonito, ¿no? También hay en... En negrito. De 129 a 77. Día del shopping dice hasta 40 por ciento de las cuantas zapatillas. ¿Quién más todavía? Uy, mira, mira. Mira esta planta. A ver, ¿cuánto está ese? ¿Y cuánto estaba? 179, ¿verdad? Sí, hay un rebajito. Se parecen a las mías, pero a mí las mías son rosas. Esto está bacán, ¿no? De 179 a 125, dice, ¿no? Esto es lo que me ha sorprendido que te digo su planta, mira. Hola, miren. Muy grueso. ¿Cuánto está? De 199 a 139, dice. Bueno, esto te vas a oír buenos centímetros, ¿no? ¿Y la zona cuánto está? ¿Siento cuánto? Ahora es réplica, no es ahorita. 139, de 199 a 139. Parecen adidas, ¿no? Ahora, esta parte, la zona Converse, ¿no? Y sí vemos como que hay más gente, ¿no? Sí. Hay bastante gente, ¿no? A ver este Converse azul, de 349 a 244, dice. Este sí está más bonito que el azul. De 359 a 251, ¿está bien, no? Sí, mis zapatillas costaron así, ¿no? Mira, está ahí en Puma también. De 259 a 181 el Puma. Y este blanco, ¿verdad? Igual, mismo precio. Otro color. Zapatillas, ¿disney dice? Ah, sí, es cierto lo que dice acá, mira. De 119 a 71, nada más. De 119 a 71. Ahora, esta es Adidas. Entonces, no dice nada de descuento, dice, ¿no? 429, este está bacán, ¿ah? No tiene descuento, ¿no? 299. Esta verdecita, a ver. 299. Esto sí no tiene descuento, pero es tan bonito los modelos, ¿sabes? Que todos los que tienen... Ah, New Balance también tiene descuento, ¿ah? New Balance. A ver, es Adidas. Estas son chanqui. Pero no tiene descuento. Ni preceptes. Los New Balance. 20% de descuento, nada más ese. 279, 279, este es esto. Este de acá, este me gusta más. De 359 a 305, mira. ¿Te gusta? Bonito, ¿no? Pones acá. A ver, este. De 299 a 254, dice. Gracias a tu signo, se resuelve a 55 portales de Ultra HL4, capa, que se decuted en la marca TCL. De 199 a 254. De 199 a 254. De 199 a 254. 30% de descuento, dice. Ah, mira, de 249 a 174. Mira, toca la planta. O sea, la plantilla, ¿no? Es como que está más cómodo. Estoy envergadito. Mira esta. Esto me compraría yo. De 299 a 209. ¿Qué es un Puma? Sí es Puma. O acá, ¿no? ¿Cuál? No parece Puma esto, pero... Este está 299. Este sí no tiene rebajo. ¿Y este? No sé si me gusta mucho. 399 el Puma. Y ya, ahora vamos a irnos. A ver, espérense esto. Oye, este es todo el celo más barato. Mira, está ahora de 109 a 65 soles nada más. 65 soles y parece una Converse. Espera, no. Y este. Parecido. No dice al precio. A ver, vamos al... Oye, este sí está bueno, no pesa. Mira, de 119 a 71 soles. 10 de Disney, ¿ya? ¿No? 71 nada más. Estimado cliente, aprovechen los descuentos de los días shopping solo aquí en Paralema Centro 5. Tengo un porcento de descuento, dice. A ver. De 3.499 a solo 3.299. 132, de 189 a 132 el Reebok este. ¿Está bien? De 1.749 a tan solo 1.543. 259, de 328 litros de la marca Samsung, de 2.299 a tan solo 1.899, exclusivo con CMR. Está bonito también, este 174. Este 174, área L. Este 229. Este Adidas está 299. Este es un Sibila, ¿no? Estos Sibila sí están comodísimos. Es como una réplica de las otras marcas, pero mira, 59 soles nada más. 59 soles y te llevas esto que parece un pluma, un adiós. Hasta arriba, por eso. 7,5 nada más. Sí, ¿no? Esta parte del color. 40, 40. Mira, estos son unas diadoras. ¿Y ese 7? 131 nada más está, ¿no? 131. ¿Eso se necesita una vez una diadora? Aunque está un poquito grita la verdad. Este de acá, puro diadora. No dice el precio, pero... Ah, no, sí, sí, este sí. 77, ¿no? 77 está en diadora. Parecen las bandas, ¿no? Y esto de acá. 59, dice. Cualquiera. Parece unas converse. O sea, cualquiera 59. 59. Tiene suela gruesa, ¿no? Y esto, por la gas, por la HG, HG de la marca Samsung, de 2.699 a tan solo 1.899. Ah, ahí tiene más sketching. Tiene que ser de 32 cuidadas. Para acabar con los zapatillas. Y la marca JBC, de 699 a tan solo 1.499. Esto sí está cómodo, ¿ah? Un sketch a 89 soles, un sketch, ¿verdad? Bien, antes estaba 1.199 y ahora está 89 soles, este sketcher aquí en Jalabella. 89 soles, ¿ah? Este sketcher. Estas son cómodas. Este sí está más. 237, de 339 a 236. De todas maneras hay un descuento, ¿ah? Pero... De 299 a 239. Este precio me dejó alucinando. 89 soles en sketchers. De 2 descuentos, el descuento se estaba en 199. Para un escuento cívico, tiene para usted. Lavadora de 36 libros, en amargura ética. De 1.749 a solo 1.749. Creo que no hay. Bien, un adidos, la más barata, 137. 137, este era. De 499 a 499. Sí, esto es en el juego, ¿ah? De 99. Televisor de 55 pulgadas, pulga, 749. Serie QLED, con la marca TCL. Este de acá. De 1.999 a tan solo 1.499. ¿Qué tiene que dar cuenta? 399 hasta 2.79. Encuéntranos en el segundo nivel de la tienda, área electro. 195. Miren, la adidas samba está 429 acá. Miren, este. O sea, ¿cuál? Este adidas, 159 nada más. De lo que estaba 199, ahora 159. Ah, pues. Este. Este de aquí. Pues, plataforma es color de ida. 229. 299. Bueno. No. No. Acá es más griego. Y ahora. Ahora todo. Como que aquí hay más zapatillas todavía, ¿ah? Miren, acá más, 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 más. Miren, acá día del shopping, día del shopping. 50%. 50%. ¿Estoy estar con el descuento o no? 50%. Todo está ahí en la realidad del shopping. De 79 a 55. De 99 a 69. Ese. De 79 a 55. Sí, ¿no? Está bonito. Mira, esto va de 249 a 174 nada más. 55, todo 55. 69 esto. Los jeans. Está con descuento también, ¿no? O sea, el primer piso sí está repleto de ropa. Mira, esa zona donde están aquí parece que está full, pero full descuento acá. A ver. Ah, no, sí. Miren, 39 soles. Tu pantalón. Este no tiene. Son skinnies, ¿no? Sí, súper skinny, dice. Con una zona de remate a esta parte. Con el 60 por ciento, dice. Una pregunta, este. ¿Los electrodomésticos? Ah, segundo piso. Segundo piso. Gracias. Vamos a intentar grabar todo lo que está en el descuento. Este, ¿cuánto está? Este de 55 pulgadas está a 1199 TCL. Este también es 55, 1499 Samsung. Este es más grande, ¿no? Miren, este Smart TV de 75 JBS está a 2399. 2399, ¿verdad? Y este es un poco más pequeño de 65, 899 y es JBS también. Miren, ¿qué tal será esta marca, no? Yo creo que a la gente más le importa aquí las teles, ¿no? Vamos a ver las teles. Un Play, a ver si es que de repente ha bajado o no el precio aquí. El Play 5 está a 2,449. Creo que no ha bajado. Miren, esta zona de laptops gamers. Este está a 5,000 soles, 5,599. Es un Ryzen 7, 7,735, ¿dice, no? Ah, 8 núcleos, 16 hilos. Tarjeta Nvidia, 440, 50 de 6 GB. Windows 11, 16 GB de RAM. Este está a menos, 3,440. Es un Ryzen 5, 6 núcleos, 12 hilos. Tiene menos. La gráfica es una RTX 2050 GeForce. Acá hay AMD también. Este es más barato. Está en 3,899, ¿dice? 8 núcleos, 8 hilos. Este es un i5. Es un i5 de doceava generación. 3,099. Gráficos integrados, ¿no? Acá hay bastante, decía, como para que puedan elegir, ¿no? Nosotros vamos a centrarnos en las teles acá. Por ejemplo, este de 70 pulgadas. Sí, a 70 pulgadas está 3,299 Samsung. Este parece estar grande también, ¿no? El i75 es más grande. 2,799, 55 pulgadas. Este es bien chiquito, miren, está de acá. 43 pulgadas, 749. Entonces, de lo que estaba en 1,299, ahora está 749, ¿no? Este es más económico todavía. Miren, hemos encontrado una tele de 499 soles. Este es de 32 pulgadas. Este, 70 pulgadas. Lo veo chiquito esto. 1,899 JBC. Este, este es un LG de 55, 2,199. Buah, este sí está buenísimo. Este está 3,599. Es un LG Nano Cell de 35 pulgadas. Acá hay más todavía, miren. 1,799. Este es de 35, 55 también. Bueno, hay un montón acá para elegir, pero... Bueno, la entrada, la entrada de... Recuerda tu presupuesto y a lo que te guste más, ¿no? Este Samsung, miren, está bueno. 65,799. De ahí hay 85 a 75. Ya... Miren esta locura. 98 pulgadas. Team IQ, 15,999. Bueno, ahora nos vamos a ir a otra tienda ya. Sí, gente, porque estamos agarrando mucho el video. Ya vamos a entrar aquí ya, el... Aule de Adidas. Promo. Es hasta 30% de 19. El Polito, a ver. Ah, sí, mira, 41 soles, ¿no? 41, el Polo Adidas. De 69, 41. 41, no? Espera, ¿a dónde está barato? Este está más bonito, pero ¿cuánto está? De 109 a 65. 65, tu Polito Adidas. Este está a 79, por descuenta. ¿Cuánto está ese? ¿Ese? 137. 137, ¿no? Incluido en la promo. A todos los que tienen la etiqueta dice incluido en la promo, ¿no? Sí, de 159 a 95. Tu T-Rex está a 146. Tu Shorcito, de 244 a 124. ¿Ese? Sí, me ha sorprendido, porque en Falabella creo que estaba el... Sí. El Polo Adidas 65, pero aquí está 41, eso sí, ¿eh? ¿Cuánto está este? No dice... 99, este de 9 a 0. Son a 6, sí, son recomendadísimas. No, 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 no. Pero este sí. De 129 a 90, dice. 30 adicionales, ¿eh? Todos. Oye, este sí ha bajado, ¿eh? Porque yo me acuerdo que estaba 250 y algo, esto. 179. Esta es la oficial de Adidas, ¿eh? Oficial de Adidas de Perú. 179, ¿eh? Porque esto sí está más de 250. 179, gente, ¿eh? A ver, esa es toda la gente. Uy, está bacán, ¿eh? Ahí está, miren. Este, por ejemplo, está 229. ¿Qué tal? 179, gente, ¿eh? No me esperaba eso. Acá arriba está el Inter de Miami, ¿no? 244. Ahorita lo que yo recomiendo es comprar esto, de verdad. La comiseta de Perú en el 179. Ahorita lo compra. 179 porque en otro lado está más caro. Esta casaca, 249. Mira, de 500, ¿eh? De 500 a 249. ¿En la mitad, no? ¿Está así? Ah, sí, ¿no? En la zona, sí, sí, siempre hay gente acá. Sí. Todo está... Sí. Y de zapatillas. 179. Este, ¿no? Eso es lo que... No sé. Sí, está ahí. Sí. Sí, está con un verde. Ya. Bueno, estamos buscando algo que esté súper, súper barato, ¿verdad? 183. Dice acá cualquiera de estos. Y los polos. Déjate hablar, déjate, por favor, díganme. 48, son 10. Ahí está 41, si no equivoco. Y este... 64. Este acá. 69. 119, esta polera. 41, este, mira. 41, este, mira. Mira, qué bonita. Mira. Este es el número de... 41, este a días. Va a salir, dice, Paulino Benítez, seguro. Hay varias cosas que están en descuento, ¿no? Pero ya... Depende, ¿no? El presupuesto ahorita. Aquí lo que puedo recomendar, como ya dije, es el... La camiseta de Perú. Y los polos, ¿no? De adidas que están 41, por ahí. Está rescatable. Y algunas poleras casacas también. Ahorita vamos a entrar a este Nike. Así. De corrido, vamos. Sí, para no perder nada. Y aprovechar las promos. Esto sí, bueno. ¿Dónde están los polos? 99. Bueno, 99 no está tan mal. Pero es que a 10... No, nega es un poquito más. Ah, esto a mí me gusta más. 79. 79. Este polo Nike. Acá hay un Jordan, mira, 99. Tu polo Jordan. 159. Por debajo estaba ante 199, ¿no? Este de acá, 129. Vamos a buscar ahorita lo más económico, como les he dicho. Vamos a buscar ahorita lo más económico. No, ahora está aquí 167, pero está feo, seguro. Pero, hola, hola. Hay otro... Con pelotas. Está en la mitad de alguno, ¿sabes? Sí, ya ven. Acá se tomó. No, pero bueno. ¿Qué en el tóxulo está más alicia? Gracias. Yo creo que, esto para elegir acá, a ver, demasiado, si vos, es bastante, creo que nada más en el polo, ¿no? A ver, a ver, a ver, como se va intentando al H&M, dice hasta el 70% del cuento, a ver. Como por ejemplo, aquí miren, de 129 a 55, folera, en naranja también, este es de 109 a 60, dice, esta folera también 60, de lo que estaba de 129 a 60, love, mira, pero es para mojar. ¿Por qué? De 129 a 60, dice, está bonito, sí, para hacerlo en TV, mira este, 50 soles, de 109 a 50, sí, está pesadito eso, pero está bonito, oye, este está, esto no había visto, parece un adidas, mira, mira el precio. Parece eso, de colegio, sí, pero 50 nada más, para hacer H&M, pues sí parece de colegio la tela, el uso. Mira acá también, esto de 99 a 70, mira, 70. Se ve abrigadorcito esto, a ver este, a ver este, de 109 a 55, fans de Naruto, miren. Ah, mira acá atrás, está bonito acá. Ah, tenés un besito. Yo también, cuando va. Está bien. Miren, de 89 a 55. 75. Esto es lo mismo, creo. 55, este. 55, de 99 a 55. No me gusta la parte de la música. Esto, mira, lo más barato está de 89 a 45 soles, nada más. Esto se va a acabar al top, seguro. De 159 a 70, dice. Está bonito. Y este, de 159, 100, miren. 100 nada más esto. Esto no sé cómo se llama, pero está a 40 soles, nada más. Con un chaleco, ¿no? De 95 o 40 soles. Para la ropa formal, ¿no? Acá hay chompitas bonitas también. Esta camisita está a 40 soles, nada más. O en serio, mira, 15 soles. O sea, esto era lo más barato de todo el día del shopping. Es este de acá. 15 soles. De 29 a 15 soles, nada más. O sea, que... O sea, que... O sea, que... Pero, mira, 15 soles. Un polo H&M. ¿Dónde vas a encontrar 15 soles tu polo de H&M? O sea, como dicen, el que busca encuentra, ¿no? Acá hay más. Mira este, ¿no? 50 soles. Me gusta el detalle de acá. Está bonito, ¿eh? ¿Qué talla es? Xero. A ver. Este está a 60. De 99 a 60. ¿Verdad? 55 este morado. De 169 a 100. Bueno, sí, en otros lados está más caro este mismo. ¿Verdad? 100 soles, bien pagado. Zapatos. A 50 soles. Real, ¿no? A ver. Anosía. De 159 a 50 soles zapatos. Bueno, 50 soles. Esto es un enterizo, ¿no? Como un vestido. 89 y 70 soles. Parece una sirena esto. No sé cómo explicarlo. Esta es otra zona de aceite, ¿no? Mira, el de 40. Bueno, no todos, pero... Este es esta 40, mira. 60. Para que hagas tu concierto, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Mira, esto. Esto sí me ha sorprendido. Mira, esto sí es un súper remate. Mira, 50 soles. 50 soles. Sí, ¿eh? Esto, normalmente, cuando hemos venido a las tiendas, está así en... Hasta este precio, pues, 159. Y aquí está 50. De 159 a 50, esto sí se puede decir que es irreal. Pues, no es fake. Porque otra vez nos hemos venido y no está así. 50 soles, ¿eh? Mira, 50 soles, gente, ¿eh? Este es un provecho, pero ya. Desde 35, dice, ¿no? Pero encontramos algo de 20 acá, miren. ¿Qué es este esposo ejercicio? Hemos encontrado lo que te dije por los joggers, mira. 35. ¿No te gusta este color? Acá hay más, miren. Celeste. Verde también, porque está este verde. A ver. Mismo precio, miren, 35. O sea, hemos encontrado joggers de 35 H&M. De lo que antes estaba 70, literal. A nosotros ya nos vamos. Y vamos a sacar nuestras conclusiones. Gente, acabamos de salir de todas estas tiendas que hemos hecho una especie de review dentro del lugar. Y la verdad, les voy a contar aquí mi experiencia y más que todo mis recomendaciones, ¿no? Sobre todo en Falabella. Les recomiendo ahí, ya que es la primera tienda que hemos visto ahora. Les recomiendo las zapatillas. Zapatillas, zapatos, ropa. Algunas ropas, ¿no? De marcas como Adidas que hay ahí dentro, que me parece que hay buenos precios. Pero más que todo, en Falabella les recomiendo las zapatillas. La segunda tienda que hemos sido ha sido Adidas en polos, ¿no? En polos desde 41 soles. Eso está buenísimo. Ah, la camiseta de Perú. Esa sí la recomiendo. Ya que ustedes saben que esa camiseta está más de 250 soles. Y aquí estaba 179, si no me equivoco. Es Adidas original en la misma tienda. Y aparte está con un descuentazo. Ya que las otras camisetas están al precio original, que es más de 250. Como ustedes ya han visto en el video. No, y la cuarta y última tienda que hemos visto es H&M. Esa sí la recomiendo en ropa también. Ya que hemos encontrado polos desde 15 soles. Pues, o sea, si quieres algo bien económico, ven H&M, los polos de 15 soles. Prendas también de invierno, de temporada. Estamos ubicados, amigos. Bueno, estoy ubicado en este sitio, que es el Centro Comercial Real Plaza del Centro Cívico. Que es en el centro de Lima. Es un sitio muy céntrico. Es accesible para cualquier persona. Yo ya me voy a despedir. Espero que les haya gustado el video. Si es así, demuéstralo con un me gusta. Compártelo. Si comentas, hoy te voy a contestar. Suscríbete para que no pierdas ningún video. Y ahora sí, amigos, conmigo será hasta el próximo video. Que se vienen cosas muy interesantes. Chao.